Recuperó el equipo Vizcaíno de Marcos Buscaduriz, el toque de primeras preciosos Usaeta, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Athletic Club! Magnífica la jugada del equipo de Ziganda, puso el punto y final Markel Susaeta, pero qué bien de Marcos para Duriz y qué bien a Duriz con ese primer toque. Viendo la llegada desde atrás de Markel Susaeta, se adelanta el Athletic Club que estaba jugando un muy buen fútbol en este inicio de partido. En Riazor de por cero, Athletic Club 1, el gol de Markel Susaeta, batiendo por abajo y por entre las piernas a Rubén. Y qué bien lo hacen todos, Miguel Ángel, qué bien lo hacen todos. Primero con esa recuperación dentro del campo de Miguel Rico sobre Mosquera en ese pase vertical. Luego hay como totalmente todas las acciones técnicas y luego con la construcción del... ¡Ojo! Ese remate. ¡Uy! Sí, sí, la mitad del estadio de Riazor. Pero hoy Turraspe le reclaman la pelota de Marcos, el envío es bueno, en profundidad sale Rubén, no valía la jugada. Y vienen las mejores posibilidades. Ahí va Fernando Navarro, se proyecta el envío al área, lo cortó Aymeric Laporte. Tras su estreno goleador esta temporada de la Liga, el zapatazo desviado sin problemas. Pues eso, la tranquilidad que... Espera Adrián, pisando a Arengala, Adrián, el remate que... Y le ve que probablemente está entrenando muy bien para llegar a ese tono físico. Y bueno, y está jugada también con mucha intensidad. Se ha hecho daño. Está jugando mientras tanto el Deportivo de la Coruña. Con esa apertura no llegó Adrián, saque Deport. Borito, el primer recorte, saca el centro. Mete la cabeza Adrián, el remate. Todo como consecuencia de esa muy buena maniobra de... De Fede Cartavia, de reclamar, de pedir apoyos de alguien. El envío directísimo, se va directamente fuera. Esa iniciativa de empezar el juego. Es Juanfran, mete el centro. Lo lanzó el Deport, el centro desde la derecha. El remate. ¡Gol, gol, 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 gol. Y Riazor lanzó el córner, el equipo de Cristóbal. El envío al corazón del área. Un primer remate que iba desviado. Lo acabó cazando Adrián que estaba en el momento oportuno y en el lugar oportuno para equilibrar el partido. Ahí lo ven, como presentó el interior del área. Lo hizo concretamente Celso Borges. Insiste el equipo de Ciganda. Raúl García la pone para Iñaki Williams. ¡Gol, gol, 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 gol del Athletic Club! Recibió Iñaki Williams en el corazón del área. El pase de Raúl García. Metió el cuerpo para mantener a Ria su marcador. El disparo cruzado para batir a Rubén. Vuelve a adelantarse el Athletic Club. El gol de Iñaki Williams en Riazor. D por uno, Athletic Club dos. Y qué bien, qué bien lo haces en el terreno de juego. Intenta reaccionar el D por el centro al área. No puede rematar Celso Borges. Iñaki Williams frente al Fernando Navarro. Se echa el autopase, mete el cuerpo Fernández. Espera que va Miquel Rico, la pide Iñaki Williams. Sigue Miquel Rico, el golpeo. ¿Cómo está jugando al fútbol Fernando Navarro? El cambio, la dirección del juego para Fabián Scher. Se incorpora el central, habilita un compañero Luka. Despeja Juanfran. El despeje de Juanfran, le cae a Iturraspe. El disparo. ¡Ay, mi madre! Qué barbaridad. Le pegó al poste. Ese tirazo de Ander Iturraspe que se lleva las manos a la cabeza como diciendo, madre mía, lo que he estado a punto de hacer. Bueno, el disparo no voy a decir que es perfecto porque no... ...y no se va a execute del partido ahora mismo. Y lanza el C caller, el Depor. El remate. ¡Sue lago, 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 lago! ¿Anulado o no? No. Marco el Depor. Gol, 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 gol. Gol del equipo gallego, el centro a la corta, la peinada y llegó solo, totalmente solo para empujar el balón Fabian Scher, lo equilibra el Deportivo de La Coruña, lo equilibra el equipo de Cristóbal, marca Fabian Scher, no hay fuera de juego, de por dos Atleti Club 2 en Riafor. Así es, y se le escapa la marca. ¡Gracias!